Yo te conocí un día Un día por el camino Y al mirar tus ojos Supe que eras para mí Yo te conocí Un día por el camino Y al mirar tus ojos Supe que eras para mí Yo te encontré Un milagro de amor Se cruzó nuestro destino ¿Cómo dejar de quererte? ¿Cómo dejar yo de amarte? Si me cambiaste mi ser ¿Cómo se debe vivir? Eres mi guía y mi fuerza No he podido olvidar El momento especial Cuando yo te conocí ¿Cómo dejar de quererte? ¿Cómo dejaré yo de amarte? Si me cambiaste mi ser ¿Cómo dejaré yo de amarte? 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 Tú eres mi guía y mi fuerza Nunca voy a olvidar El momento especial Cuando yo te conocí Ese día especial Encontré yo mi destino En aquel camino No me enamoré de ti Fue la pasión Fue la pasión Que despertó en mí tu amor ¿Qué momento tan difícil? ¡Qué momento tan difícil! ¿Cómo dejar de quererte? Si eres mi vida y mi muerte Si eres tú la mujer El amor que soñé La que quitó mi tristeza No he podido olvidar, el momento especial, de aquel día que te vi Cómo dejar de quererte, cómo dejar yo de amarte Cómo dejar de quererte, tú eres mi guía y mi suerte Cómo dejar yo de amarte, yo te encontré y me enamoré Me enamoré de tus ojos, supe que eras para mí, mujer Cómo dejar de quererte, si eres mi vida y mi muerte Cómo dejar de quererte, eres el ángel que Dios mandó Para darme su cariño y me entregue como un niño Cómo dejar de quererte, de que te quiera, de que te quiera, mujer Y aquí llego, Jorge Caceré Cómo dejar de quererte, mujer Amor, amor, te amo, te quiero Cómo dejar de quererte, eres milagro de amor Cómo dejar de quererte, eres milagro de amor